¡La bomba está colocada! ¡Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado! ¡Atentos a la siguiente! ¡Hemos perdido la ronda! ¡Hemos perdido la ronda! ¡Hemos perdido la ronda! ¡Tenemos la bomba! ¡Se acaba el tiempo! ¡Hemos perdido la ronda! ¡Hemos perdido la ronda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Prepárense para la próxima ronda! ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan el objetivo! ¡Tenemos la bomba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡La bomba está colocada! ¡Buen trabajo! ¡Prepárense para la próxima ronda! ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! ¡Defiéndale el objetivo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Prepárense para la próxima ronda! ¡Buen trabajo! 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 Buen equipo Madre mía Madre mía Yo lo he dicho antes de empezar a jugar, debo todos los días sin jugar. ¿Tú sabes lo que significa eso? Madre mía Tú sabes, me voy a tomar un tranquilo algo porque me va a salir el corazón del pecho Tómate un tranquilo más y anda Casi me mato hasta yo con el vino en robo tío Madre mía tío 5-0 Sí, 5-0 ¿Tú lo has visto eso? ¿Tú lo has visto? Y yo tengo que jugar, yo tengo que estar a las 10-4 ahí en la esquina tío Tú no vas ahí mañana al curvo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!